Hoy te enseñaremos cómo preparar la masa de la pizza. Cernimos la harina y mezclamos con la sal y el bicarbonato casero sello azul. El bicarbonato casero sello azul ayuda a dar más esponjosidad a la masa. En un bol agregamos agua tibia y la levadura. Y agregamos el aceite de oliva. Agregamos la mezcla de la harina sobre la mezcla líquida. Y mezclamos hasta formar una masa. Amasamos a mano unos 20 minutos o con la ayuda de una batidora por 15 minutos. Hasta conseguir una masa elástica que no se pegue en las paredes del recipiente. Una vez que esté bien amasada, dejamos reposar tapando con un paño por 30 minutos. Coloquemos un poco de harina sobre la mesa. Y estiramos la masa con las manos y con la ayuda de un rodillo. En el molde colocamos un poco de aceite de oliva. Y formamos un círculo con la masa. Untamos un poco de salsa de pizza sobre la masa hasta cubrirla totalmente. Y metemos al horno por 5 minutos. Recuerda que el horno tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados. Sacamos del horno y dejamos de enfriar. Colocamos la salsa, el queso, embutidos o vegetales. Y metemos al horno de 15 a 20 minutos hasta que la masa esté crocante. Y así es como hacemos masa para pizza. ¡Gracias! ¡Gracias!